Hola amigos de YouTube Fría Y Bueno, hoy os voy a traer un tutorial de De YouTube, claro Y os voy a enseñar como ver las listas de reproducción de otros canales Por ejemplo, te vas a un canal Por ejemplo, al mío Y ves vídeos Y con este nuevo canal No te sale lo de listas de reproducción Y dices, pero ¿dónde están? A ver Y ves esto y dices, uy, esto parece Parece que son las listas de reproducción Le pinchas Y nada No sale nada Estas no son las listas de reproducción Pues os voy a explicar como Como encontrarlas en los canales Os vais a vídeos En vídeos subidos Le hacéis un clic en esta flecha Y te sale listas de reproducción Y ahí están Yo tengo vídeos favoritos Juegos indie terror La MOVE SQUAD Tatatata Fantasy World, The Power of Soul Gears, episodio 1 and 2, el juego macabro Saw con series de la tele, Charlie y Lola, parodias de canciones, las aventuras de Waligi, la vida de Pac-Man y todas esas cosillas. Por ejemplo, os veis a un canal, ¿no? Y para ver que es verdadero os veis a vídeos, a vídeos subidos y a listas de reproducción. ¿Veis? Hasta en el canal de Club Pingüiner en español sale. ¿Veis? Vamos a irnos a, por ejemplo, a un canal que sea así, que parece que no puedes ver sus listas de reproducción. Por ejemplo, Vegetta. Os vais al canal de Vegetta, dais a vídeos, vídeos subidos y ¡tachán! Listas de reproducción. Vamos a irnos a otro canal que se llama Willyrex para seguir probando. Willyrex, vídeos y vídeos subidos. Y ¡tachán! Listas de reproducción. Se pueden ver, es bastante fácil. Pero vamos a irnos a un canal poco común. Por ejemplo, Sepi. Sephiroth. Por ejemplo, dais vídeos subidos y ¡tachán! También listas de reproducción. Y bueno, hasta aquí ha sido todo. Adiós, hasta el próximo vídeo. Adiós.